El diputado Mario Negri tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, unos pocos minutos se ha dicho prácticamente todo y pretendo precisar la importancia y el alcance de algunos puntos centrales de esta ley que hoy va a tener sanción definitiva y que aunque tardíamente hemos logrado que dé a luz gracias al consenso, la primera media sanción en diputados y a la aceptación que hacemos hoy de las modificaciones que vinieron del Senado, que fundamentalmente se refieren a la definición de víctimas y a la creación del defensor público de la víctima entre las más importantes. También quiero decir que por un lado estamos satisfechos, pero por el otro tenemos clara conciencia que no estamos resolviendo hoy las causas del delito, que son mucho más profundas y que abarcan no solamente al comienzo del tratamiento por la legislación, sino la legislación como consecuencia del tratamiento que el Estado le dé a las causas que generan la comisión de los mismos y que lo agravan. Por eso quiero ser preciso en esto. No estamos sancionando ni nuevas penas, ni estamos discutiendo agravamiento, ni disminuciones, ni nuevos delitos. Pero eso no es menos importante que darle una respuesta sin demagogia y sin revolver en el dolor de la muerte de los familiares, de las víctimas, una respuesta al vacío que tenían en la búsqueda de justicia, verdad y con celeridad. Solo basta recordar que en el 2015, que hay estadística completa, tuvimos un promedio de 7 homicidios por día denunciados, 10 violaciones por día, 12 muertes por día de accidentes viales, 27 robos agravados por lesiones o muerte. Desde el 2008, que no contábamos casi con estadísticas acabadas, hasta el 2015. Tanto acá en Diputados como en el Senado, se escucharon largas letanías y sanos reclamos de las víctimas de los delitos y también de organizaciones. Con esta sanción, venimos a reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa. Estamos haciendo operativo el derecho de asistencia y patrocinio jurídico a la víctima del delito. Este derecho se encuentra protegido por normas vigentes, pero de maneras programáticas. Se va a crear un órgano exclusivo que permite garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima del delito. Esta media sanción, y es importante decirlo, recoge principios de rápida intervención, enfoque diferencial del problema de acuerdo a cada caso particular y el principio de no revictimización. Consagra la asistencia integral a la víctima y la asistencia jurídica que le da acceso al proceso técnico. Se modifica el Código de Procedimiento Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No quiero abundar mucho más, pero quiero sí que quede bien establecido que además de reconocer una serie de derechos a las víctimas como son la de que se les reciba la denuncia en forma inmediata, el recibir un trato digno y recibir la mínima molestia durante el procedimiento, el derecho a intervenir como querellante en particular o actor civil en el procedimiento penal, el derecho a requerir medidas de protección de seguridad a sus familiares y se incorpora la figura de la presunción de peligro en los casos en que la víctima requiera medidas de protección para su seguridad o la de sus familiares o la de testigos que declaren en su interés, se va a presumir la existencia de peligro de la víctima cuando se trate de los siguientes delitos, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos de terrorismo, delitos cometidos por asociación ilícita o organización criminal, delitos contra la mujer cometidos por violencia de género, delitos de tratos de personas y por supuesto, los derechos que se incorporarán al Código de Procedimiento de la Nación que van desde examinar los documentos y actuaciones a aportar información y pruebas sobre la investigación, a ser escuchado ante cada decisión que implique, y esto es muy importante subrayarlo, la extinción o suspensión de la acción penal o medidas que implique la libertad del imputado durante el proceso serán escuchados, según establece la ley, las víctimas, familiares, derecho a ser notificados de decisiones que puedan requerir una revisión, la media sanción establecía que el cónyuge conviviente, padre, hijos, hermanos, podrán constituirse como creyentes particulares. La víctima tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión respecto de decisiones sobre las personas condenadas que impliquen, y escúchese bien, salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetensión, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación. En todos estos casos, reitero, la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión. Es un avance significativo que, por supuesto, de manera alguna nos acerca a combatir el delito, pero peor es estar combatiendo el delito y tener en absoluta soledad y sin ningún tipo de derecho a los familiares y a la víctima del delito con que fueron perjudicadas. Por eso, señor Presidente, no ya estamos en mora, sino que estamos cumpliendo, dando un paso pequeño, pero gigantesco, frente a la turbina de delitos que rodean a la sociedad actual. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.